Jamás vi nada de esas cosas. Yo a ella siempre la veía por la calle, muy bien, suelta, con un carisma, muy carismática ella, simpática. Pero nunca yo conversé ni nada. Yo lo veía a él cuando limpiaba, limpiaba acá, la vereda, esas cosas. Y atendía a la gente cuando venían los profesores para dar yoga, folclore, esas cosas, lo atendía a ella. De María Cecilia te puedo decir que a mí me extraña muchísimo que hayan hecho esto así, ese asesinato, porque era una excelente persona. No se lo merece.